No iba a decir del PP, a ver... ¿En ti qué efecto tiene el hecho de que se recupere la figura de Aznar? Bueno, cuando Aznar fue presidente del gobierno yo estaba en el colegio, ¿vale? O sea, yo era pequeña, pero yo creo... Pero has leído mucho. Por supuesto, pero para mí... Pero tú eres un colectivo de voto en estos momentos. ¿Te afecta a favor, te afecta en contra o no te afecta? No, por supuesto que afecta porque, como he dicho antes, Mariano Rajoy y su gobierno a mí me ha defraudado, a mí me ha decepcionado como votante de derechas y en ese momento del Partido Popular porque a nivel fiscal, bueno, en subida de impuestos, porque Montoro parece que sea del Partido Socialista. Defensa de la vida, como decía Alberto, pues en campaña. Jodines, es que a mí me ha decepcionado mucho. Y ver que ahora parece que se está conciliando toda la derecha y se está juntando, pues, oye, pues si queda un soplo de aire fresco aunque estemos hablando del expresidente del gobierno, pero cuidao, ojo, porque es que no sé qué efecto tendría Zapatero porque Santiendo le saca. O sea, de una persona que está defendiendo unas dictaduras como son la venezolana, pues yo tampoco le querría muy cerca. Pero no es que no le saque porque no quiere. No, no, porque funde esas rivales. Con Aznar, es un rival de primer orden. Con Aznar pasamos. Una crisis económica internacional, la única que yo recuerdo.